Ella viaja sin parar, el viejo truco de andar por la sombra. Ella baila sobre el mar, ella se va. Pasajera entrante, pasajera entrante, yo perfecto. Pasajera entrante, transitando los lugares vientos. Un amor real es como dormir y estar desviendo. Un amor real es como vivir en el ocuano. Un amor real es como vivir en el ocuano. Un amor real es como vivir en el ocuano.